¿Alberto Acosta tiene alguna posibilidad de ganar? ¿Alberto Acosta tiene alguna posibilidad de ganar? Cuando nosotros firmamos un acuerdo de crear este proceso de izquierda plurinacional entre MPD y Pachacuti, con el único objetivo de actuar de manera unificada como bancada de izquierda en la Asamblea Nacional. Esta agenda programática de los legisladores se ha ido cuajando, 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 hasta que hace un año atrás decidimos hacer una invitación a todos los partidos y movimientos que se sientan identificados con la tendencia de izquierda a sumarse. Y en estos últimos tres meses dijimos, muy bien, estos son los partidos, ¿cuáles son los candidatos? Han sacado cada uno un líder, por participación Gustavo Larrea, por Montecriste Vive Alberto Acosta, por Pachacuti Salvador Kishper, por Poder Popular Paul Carrasco, por el socialismo el señor Manuel Salgado y por el MPD Lenín Hurtado. Con esos seis al frente, una vez visibilizados los seis, hemos dicho, vamos a recorrer el país para ver qué aceptación tienen en cada provincia los seis candidatos. Y el que más de aceptación tuvo, no solamente en las urnas del día sábado anterior y también en los recorridos, ha sido Alberto Acosta. Ahora, Acosta se lo va a acusar en la campaña, y lo va a hacer el gobierno sin duda, de haber sido el arquitecto, el artífice de esta estructura autoritaria, reconcentradora del poder sobre la cual hoy Correa ejerce el poder. Eso va a ser difícil que Correa se lo saque como estigma de campaña. No creo, porque Rafael Correa ya ha dicho todo lo que tiene que decir contra Alberto Acosta. Infantil, ambientalista, radical, no sé qué más, bueno, como cuatro o cinco cosas. Bueno, dice tantas cosas. Dice tantas cosas. Dice tantas cosas. Pero el hecho es que en este caso es cierto, es cierto que Acosta fue uno de los arquitectos, quizás el más importante, de esta estructura de poder que hoy padece el país. A ver, algo que no podemos negar es que Alberto Acosta y muchos más de los que ya no están en el oficialismo ahora son los arquitectos que diseñaron un modelo de gobierno, un modelo de gestión, pero el que dirige esa construcción simplemente decidió no hacer caso a ese modelo de construcción y los que diseñaron decidieron abandonar, es decir, al jefe de obra. Hablemos de los albanines, el maestro, el que tenía que construir esa construcción, no hizo caso a los planos. ¿Y qué tuvo que hacer Alberto Acosta? Es decir, entonces sigue nomás, pero este proyecto político que construyó todos los sectores sociales en un momento dado, incluido la Conalle, porque para la segunda vuelta no nos olvidemos, prohibido olvidar, como dice el presidente, prohibido olvidar que en la primera vuelta, en la primera presidencia del gobierno, en la primera vuelta nosotros fuimos con Luis Marcos. La doctora Ativan, el hiperpresidencialismo, esta historia de la participación ciudadana que desde el primer día se vio que era un pretexto para que desde el poder ejecutivo se nombren jueces, superintendentes, todos los cargos del poder, de manera que el presidente sea el jefe de todas las funciones antidemocráticamente. Fue una construcción en la que participaron ustedes y en la que una de las cabezas visibles, quizás la más visible, fue la de Acosta. Sí, pero la Constitución no dice que Rafael Correa pondrá los entes de control, las autoridades de control. Sí, pero si Rafael Correa respetara la Constitución, lo cual va a ser la obligación de Alberto Acosta aplicar a rajatabla la Constitución, entonces no va a pasar lo que está pasando ahora con Rafael Correa. Primero, independencia de funciones, eso habla la Constitución. No va a haber independencia de funciones. Pero por supuesto, no puede haber democracia si no existe independencia de funciones. No va a haber libertad de expresión, prensa independencia. No puede haber democracia si es que no existe libertad de expresión. Pero eso está en la Constitución. Los periodistas ya no vamos a ser perseguidos como lo estamos haciendo ahora. Es más, debe ser un compromiso ético de toda la izquierda liberar a todos los enjuiciados en el tema, no solamente de libertad de expresión, también en los casos de terrorismo y sabotaje. ¿Por qué? Porque una movilización, un levantamiento indígena es una forma de libertad de expresión, es una forma de expresar. Yo salgo a las calles porque no estoy de acuerdo con esta cosa y ese salir a las calles está protegido por la Constitución. Esa práctica de construcción de un líder le vamos a exigir a Alberto Acosta que tiene que transformar en un liderazgo colectivo. Un liderazgo colectivo que le ayude a hacer una gobernabilidad basada precisamente en el quinto poder de la Constitución, que es la participación. Pues no puede haber participación con un consejo de participación totalmente vendido al gobierno. Entonces, viene la elección del procurador, reelecto por parte del gobierno. Viene el contralor, reelecto. Viene el fiscal, ministro del gobierno. Vienen los consejos, el consejo, el CNE, ex ministro del agua y todo. ¿Por qué fue el primero, por ejemplo, que me metió a mí como periodista? Que se negó a aceptar mis entrevistas porque yo era crítico del gobierno cuando él era un gobernista, un correísta furiundo. Yo creo que en política todo el mundo tiene que ir aprendiendo que la riqueza de la democracia está en la contraposición. ¿Y Alberto Acosta creerá eso? Porque usted siempre le conoció como una mujer tolerante. Yo me voy a todos los medios. ¿A Acosta no? Bueno, el propio Alberto, esperamos que venga este medio, esperamos que acepte una entrevista. Él va a ser el candidato de todos, de toda la tendencia de izquierda. Y la tendencia de izquierda se ha visibilizado en estos últimos tiempos defendiendo como fundamento del derecho humano la libertad de expresión. Si Rafael Correa respetara la constitución, no estuviéramos en este totalitarismo llevado por una persona que yo digo, por cada cosa que hace, cacarea como la gallina culeca. Miremos el tema del asilo político entre Emilio Palacios y Julian Assay. Barack Obama no ha salido a decir, pío, no ha salido a decir, vea, esto pasó. No, para eso tiene sus departamentos, sus personajes. Este es un simple proceso administrativo, es un proceso administrativo, si te aceptas o no aceptas. En el caso de Ecuador, Rafael Correa cacarea como esa gallina culeca que pone un huevo, pero según ella, o sea, según la gallina, puso o un huevo de doble yema o doble huevo. ¿Alberto Acosta va a hacer la campaña, ustedes, la gente izquierda, va a hacer la campaña sobre la base de criticarlo a Correa? No, sobre la base de no cometer los mismos errores que hemos criticado a Rafael Correa. Por ejemplo, tendremos que retomar en la clase educativa la libertad de ingreso de los alumnos y el derecho a la educación gratuita que tienen los ecuatorianos. Pero eso ya sería en el gobierno. Por eso. Mi pregunta es en la campaña. ¿Van a hacer una campaña criticándolo a Correa? No. ¿Enfrentándolo? Correa ya es un candidato, vamos a enfrentarlo, o sea, no hace falta decirlo. Lo que tenemos que hacer es una campaña ofreciendo una alternativa de gobierno, una alternativa de proyecto político. Es decir, ¿ustedes quieren seguir con esto o necesitan otra distinta basada en tal, 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 tales principios, respetando la Constitución, respetando la independencia de funciones? Lo que nosotros tenemos que no solamente ver a Rafael Correa como oposición para nuestro triunfo, sino qué proyecto político tú vas a ofrecer a los 14 millones de ecuatorianos. Que Correa quiere dejar fuera el candidato a la Izquierda Unida. Pero ¿quién le salvó cuando él ganó frente a Álvaro Novoa? Es la izquierda. Y por eso le van a decir a la izquierda que es corresponsable. Entonces, la izquierda le apoyamos, pero cuando él se desvió del proyecto político, nosotros la abandonamos. Una pregunta final. ¿Hay alguna posibilidad de que se concrete el binomio Acosta-Tibán? Todas las posibilidades en la medida de que podemos buscar una corriente de que los candidatos que estaban en las presidenciables sea el binomio de Alberto Acosta. La otra corriente es que salva una mujer de la misma izquierda. Otra corriente es que si ya toda la izquierda está de acuerdo con Alberto Acosta, tenemos que buscar otros sectores que se sumen. De manera que todas las posibilidades, lo que ahorita nos importa es si tenemos o no al MPD y al Pachacuti para inscribir la candidatura. Doctora Tiba, muchas gracias por haber estado en la República. A ustedes, muchas gracias. Gracias. A la doctora Lourdes Iván de Pachacuti.